Contando a este monitoreo de casos, Montevera con casos, Recreo con casos, Santa Fe con casos en aumento, hasta ahora Rincón no ha reportado ninguno, ¿estará más tranquilo el Intendente? Bueno, se lo vamos a preguntar, porque está en contacto con nosotros Silvio González, con quien también vamos a hablar lo que ocurrió en los últimos días que puso a Rincón como noticia y tiene que ver con estos incendios, con las quemas de pastizales. Silvio, buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, queriendo saber un poco cómo ha sido el trabajo con respecto a este tema de los incendios, ¿cómo se ha organizado la actividad para tratar de sofocarlos? Bueno, nosotros la verdad que venimos sufriendo un placer de incendios en todo el casco urbano, pero el más importante o el de mayor magnitud ha sido el que se generó a partir del miércoles a la tarde y gran parte del día jueves en lo que es la zona de islas en frente de nuestro camping municipal, a veras del río Bajal. Nosotros inmediatamente tomado conocimiento del mismo, digo, ya veníamos en una situación de alerta y articulando tanto con la Secretaría de Protección Civil de la provincia como con los bomberos, tanto de nuestra ciudad como bomberos voluntarios de la ciudad de Santa Fe. De hecho, en este incendio de mayor magnitud, estuvo participando una agrupación de bomberos que residen en el barrio de las Flores de la ciudad de Santa Fe. También estuvimos articulando, porque quiero mencionar, tenemos un problema con el tema de la sequía, está habiendo un problema importante con las NASPA, y nosotros proveemos de agua en estas situaciones, generalmente en las bombas de extracción de agua en las cuales cargamos los regadores que hacen el riego urbano. Al tener este problema, gestionamos con aguas provinciales, en la toma de agua de la planta potabilizadora, una bomba sumergible con el cual podíamos hacer una toma de agua importante para poder abastecer a los bomberos. De hecho, hemos puesto a disponibilidad equipamiento de la municipalidad, camiones, los tanques, los regadores. Digo, la verdad que es una situación realmente de una magnitud muy difícil de poder contener, digo, porque, a ver, lo que ha sucedido en el casco urbano, en los periodos de homicidio, en las zonas residenciales concretamente, bueno, con la intervención de los bomberos, se ha podido controlar. Pero esto, la verdad que, como viene pasando a lo largo de toda la zona del ruido Paraná, en la zona de Isla, ha generado un cambio que vamos recién a poder planificar en un lugar más allá. ¿Han podido cuantificar cuánto fue la extensión que se quemó ahí en la zona de Isla frente al camping? No, a ver, si podemos dimensionar o hemos podido evidenciar lo que se extiende a la vera, la extensión lineal y en profundidad hacia la zona este de la ciudad. Es una extensión de varios kilómetros, pero, honestamente, en términos precisos es muy difícil, porque, insisto, si no se sobrevuela la zona, o sea, si no tenemos, contamos con la tecnología necesaria, va a ser muy difícil. Lo que sí quiero decir, me llama poderosamente la atención que el tratamiento que ha tenido en algún medio, la situación en el rincón, porque cuanto en todos los lugares que estamos viendo, desde Rosario hacia el norte de nuestra provincia, tanto los intendentes y presidentes comunales que están viviendo esta situación, hasta el mismo gobernador ha manifestado las dificultades que se tienen y cuánto se demanda una ley de humedales, digamos, que no es una cuestión de gestión local, nuestra ciudad ha sido realmente por ahí tratada y no sé hasta qué punto no utilizada en una situación tan compleja y tan delicada políticamente por algunos sitios. La verdad que esto duele, sobre todo porque los recursos no abundan, Silvio, y más de una oportunidad lo hemos hablado, lo que significa afrontar una pandemia con recursos extras para el centro de salud, para tratar de ayudar a las familias que están en situación complicada y además para combatir el fuego, resulta por lo menos doloroso. Sí, a ver, nosotros, insisto, con quienes primeros articulamos y gestionamos los elementos necesarios fueron con las personas que se dedican a esto. La provincia tiene una punta que aborda los problemas de incendio a lo largo y a lo ancho de la misma y quienes tienen la experticia y el equipamiento necesario son los bomberos. Acá hubo una movida ambientalista y algún sector político en los cuales intentaron y lo hicieron, metieron en la zona de los incendios a intentar sofocar el mismo con medios totalmente inadecuados, subiendo el riesgo de la víctima de ellos mismos y, lógicamente, hubo un ademata y un reclamo acerca de que la municipalidad no acompañaba estas iniciativas y está claro, y voy a ser contundente en esto, no vamos a ser partícipes y cómplices de actos de irresponsabilidad. Entendemos, queremos entender la voluntad de la gente, pero no compartimos de la manera que se hizo. Silvio, muchísimas gracias por este contacto. En otra oportunidad vamos a seguir hablando de lo que ha dejado la pandemia allí en la ciudad de San José del Rincón. Un abrazo y que tengas buena jornada. Muchas gracias a usted, un abrazo grande. Salud.